A conocer el agua de Huiti. Eso quiere decir que el día va a ser largo. Dos huevitos azules. Por primera vez en la vida me pierdo. Es la primera vez que me desoriento. ¿Qué tal mis queridos y bellos muñecasos? Les cuento que el día de hoy estoy en otra aventura. Rumbo a mis queridos y bellos páramos. Les cuento que el día recién nos está acompañando. Son ya las 10 de la mañana. Tipo 6, 7 de la mañana. Estaba cayendo un aguacerazo. Estaba y miren cómo está. ¡Uf, lodo! Y adivinen también con quién estoy. Que quiere conocer los páramos. ¡Holi! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo aquí ando temblando del frío, pero con esperanza de que voy a llegar. ¿A dónde quieres ir, Saedita? A conocer el agua de Huiti. ¿Si avanzas? Tengo que avanzar como sea. Descansando, descansando, pero tengo que llegar. Eso quiere decir que el día va a ser largo. Sí. Que vamos, que recién estamos comenzando la aventura. Saedita, ¿es la primera vez que estás a esta altura? Acerca a 4 mil metros sobre el nivel de mar. ¿O se has estado a esta altura? Sí, estaba porque me he ido al chamborazo. Ah, entonces ya. Es tontea. Pero me desmayé. Ya nada. Con decirles que para la altura, sí llevamos. Sí llevamos, sí llevamos. Si es que algo te pasa ya. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Eso. Empezamos ya. Sí, decimos chufles. Chufles. Sí. ¿Ustedes cómo le dicen? Bueno, he escuchado que le dicen de distintas formas, pero nosotros decimos Ouijis Ouijis o Piggy Jigis. ¿Cómo se dice chufles? Chufles. Chufles. Hoy sí es un gran día para ir al páramo. Solo miren ese camino nomás. Poderoso para hacer funcionar las 4x4. ¿Qué tal? Todo bien, todo ready. Para eso sirven las 4x4 para pisar firme como macho. Esa es ahí. Chuta. Con decirles que amaneció lloviendo feísimo, feísimo y el camino también está feísimo. Me late que nos vamos a hacer puro lodo. Yo vine sin zamar. Sí, ya me he hecho solo chifle. ¿Dónde? Solo chifrán. ¿Cómo chifrán ese? Esos de aquí chifrán. Ah. ¡Puesa, puesa, puesa! Qué buen camino a los tiempasos que vuelvo al páramo en un lodazo. ¿Y si hace mucha niebla en los perdanos? Las creencias dicen que sí. No es la niebla, pero hasta ahora a mí nunca me ha hecho. Te bailo mucho por lo que estoy viendo. No. Esperemos que no. Supuestamente dice que cuando hace mucha niebla no se ve nada del camino y la persona sigue camina y camina y camina, pero la niebla como que le engaña y va a aparecer bien lejos de donde estaba. Y te mueres, pues ya no. No, pues supuestamente caminaste a Fulf, pero caminaste a otros lugares. Y eso dice que la niebla te... O sea, te cambia de lugar. Qué interesante. Y se nota que ya se está despejando todo el valle para que veas a dónde tenemos que llegar. Ah, serio no. A los tiempasos que vuelva a ver a alguien pastando borregos por estos queridos y bellos páramos, eh. Qué maestro. Espero algún día yo también hacer esa actividad de pastar borregos. Pero voy a hacerles cuando compre mis propios borregos. Acabo de ver un nidito de pájaro o de páramo, pero está al otro lado de aquí de este arroyo. No, no, ¿cómo es? Ah, sí, ya. ¡Eso! ¡Ay, caí! Bien, bien. Por acá venga. No te caerás al agua nomás. Con cuidado bajarás. Justo ahí. ¿Aquí es? Sí. ¿Dónde? Justo ahí está. ¿Aquí? No, allá, allá. Justo ahí, ahí, ahí. Vamos, pues. Miren. Aquí está. Hay dos huevitos azules. ¿Azules? Sí, son azules. Pero no voy a tocar el nido porque los pajaritos suelen abandonar. Pero qué preciosura. La naturaleza cada vez nos sorprende muchísimo, la verdad. Ahora sí, vamos a hacer la saltación de regreso. Creo que llegó la hora de tomar la vitamina. Estamos a medio camino. Qué bestia. A los dañazos. Me recuerda a la vida de Chagra. Qué bestia, qué privilegio. Yo mismo. Ay, para recuperar fuerzas y que se me vaya el hambre. Salud. ¿Quieres tú, productor? Chagra. Chagra. Está bien. Chagra. Chagra. Será del hambre, pero rico. No es porque seamos borrachos y todo, pero... Sí, yo. Salud, salud. Ay, de un cachito. Qué riquito está. Para el hambre. Para el hambre y para el frío. Aunque no crean, sí ayuda esto. No es porque seamos borrachos ni nada de eso. Trajimos para la altura. Más por ella. Porque asumimos que le iba a coger la altura, pero no. Todavía estoy bien. El energizante de ella. El energizante de nosotros. Es un pedialitis, un suero moral. Para recuperarme también. Bueno, nosotros estamos felices con esto. Por primera vez en la vida me pierdo. Ya nos hemos estado pasando, Salud. ¿Qué? Usted es ahí. Usted nos pasamos. Es la primera vez que me desoriento. Ahí está el agua de Wittig. Ay, natural. ¿Es ahí? Aquí es. Ahí nace, ¿no es cierto? Sí. Le estoy dando a Zayda mágica con Wittig. Para que prueben la experiencia que siempre hacemos acá. En el agua de Wittig natural. Que por cierto, como está el río crecido, está a full agua. Mis botas ya mismo se entran ya. Pero bueno, con tal de vivir la experiencia de la Wittig, como chica. Estamos bien. ¿Qué tal? Voy a ver qué tal. Esa, Zayda. Bien, bien. Es la primera vez que una creadora de contenido. Buena parte de mi, mami. Ya vamos a llegar. Bien. Bien, felicidades, Zayda. Te lo hiciste. Buenísimo. 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 ¡Qué rico!